Gracias. Y bienvenidos a este nuevo episodio de Historias del Mediterráneo en este año 2021 que estamos inaugurando y en el que Mario Lafuente nos va a hablar de la expansión mediterránea de la Corona de Aragón. Una historia apasionante en la que Mario nos va a ir explicando cómo progresivamente los reyes de la Corona de Aragón, apoyados en los esfuerzos materiales del Reino de Aragón, del Principado de Cataluña, del Reino de Valencia, van a extenderse por el Mediterráneo y van a iniciar una serie de conquistas que culminarán con la toma de Cerdeña, que se incorporará a la Corona, Sicilia y otros territorios del mismo Reino de Nápoles. Es una historia en la que es especialista Mario Lafuente, doctor por la Universidad de Zaragoza y profesor de Historia Medieval de esa misma universidad y miembro del grupo de investigación del Centro de Estudios Medievales de la Corona de Aragón. Es un experto en guerra, relaciones de poder y fiscalidad en el sistema de estados peninsulares y el Mediterráneo durante la Baja de la Media, autor de tres libros y bastantes artículos y miembro de la Asociación Ibérica de Historia Militar. Yo quiero agradecerle al profesor Lafuente que nos acompaña aquí esta tarde, que participe de estas historias del Mediterráneo y que nos ilustre de la manera que él sabe cómo progresivamente España adquirió, lo que hoy llamamos España, adquirió una serie de territorios que llegaron, de estados que llegaron hasta principios del siglo XVIII para diluirse ya en lo que luego ha sido Italia. Pero no soy yo el que les habla esta tarde, sino Mario Lafuente. Mario, muchísimas gracias. La pantalla, en este caso, es tuya. Es una pena que no podamos estar físicamente viéndonos y hablando en Casa Mediterráneo, en ese espacio estupendo que tenemos en Alicante, pero bueno, la pandemia manda y nos vamos a hablar con lo que tenemos y no tenemos poco. Mario, adelante. Muchas gracias por la presentación, Damaso. Buenas tardes. La verdad es que es para mí un auténtico honor poder participar de este ciclo de conferencias. Está claro que me hubiera gustado poder estar presencialmente en persona en Alicante, pero bueno, pues las circunstancias han venido así y como señalabas, pues no es poco que podamos resolverlo de esta manera. Paso a compartir pantalla para poder seguir la explicación sobre la presentación sobre la presentación. Vale, creo que ahora se ve perfectamente. Para empezar la exposición que se va a centrar de forma evidentemente sintética y bastante resumida sobre esa cuestión que enunciaba Damaso sobre la expansión mediterránea de la corona de Aragón, siempre en época medieval, en los siglos XIII al XV. Y para comenzar decía que me gustaría que echáramos un vistazo al mapa que hay en la proyección, donde se distinguen dos ámbitos o dos planos bien diferenciados, a mi modo de ver, entre los distintos territorios que forman parte en uno u otro momento de la susodicha corona de Aragón. De un lado tendríamos los territorios ibéricos, es decir, aquellos que se configuran como estados feudales y cristianos entre los siglos XI y XIII al compás de la expansión de la sociedad feudal o de la sociedad cristiano feudal a costa del islam andalusí. Los hitos más significativos, simplemente los recuerdo de este proceso, serían la unión dinástica entre el reino de Aragón y el condado de Barcelona. El condado de Barcelona que ya en ese primer tercio del siglo XII, que es cuando se produce dicha unión, venía aglutinando bajo su poder o bajo su soberanía a otra serie de condados catalanes y muy pronto configurarán una unión, un estado feudal, se podría denominar, bajo esa denominación de Principado de Cataluña. A continuación, Valencia, a mediados del siglo XIII, 1238, por poner la fecha emblemática de conquista de la propia capital. El reino se culminará unas décadas más tarde y de forma prácticamente paralela se incorpora el reino de Mallorca, también frente y con el hito más significativo con la fecha emblemática de la conquista de Palma en 1229. Esto sería el ámbito ibérico de la corona de Aragón, cuyo rasgo fundamental, como decía, es el de haberse configurado a costa del islam en ese proceso de expansión territorial de esa sociedad feudal y cristiana. Estos territorios, en realidad, adquirieron una conciencia de formar parte de una unidad de soberanía común relativamente pronto. Y existen, digamos, factores que de alguna manera subrayaron ese hecho, es decir, el hecho de que forman parte de un único espacio. Podríamos nombrar algunos de ellos, como por ejemplo, desde comienzos del siglo XIV, la aprobación de una ley que señalaba la indivisibilidad de los territorios de la corona, la celebración de cortes generales donde las élites de los distintos territorios se reunían con el monarca para resolver aspectos importantes que atenían al conjunto. O, sin ir más lejos, la adopción de una decisión conjunta y consensuada en el momento crítico del interregno, en 1410-1412, después de la muerte sin herederos de Martín el Humano, lo que provocó que las élites de los distintos territorios peninsulares tuvieran que, bueno, consensuadamente escoger un sucesor para la corona. Bien, esto en lo que respecta a los territorios ibéricos. En el ámbito mediterráneo, en el Mediterráneo occidental, he señalado ahí con otro color, esos otros estados, estaríamos ante lo que he denominado también como, bueno, pues estados dominados por los soberanos de la corona de Aragón. En este caso nos encontramos en orden cronológico a Sicilia, que entra en la esfera de la soberanía de los monarcas aragoneses en 1282, permanece durante unos poquitos años, hasta el 85, durante el reinado de Pedro III del Grande. A continuación hay un lapso que no he señalado ahí, y también muy breve, entre 1291-1295, y de manera más definitiva, o al menos con más continuidad, a partir de 1396, durante el reinado de Juan I, pero sobre todo y a continuación de Martín I, y hasta comienzos del siglo XVIII. Ferdeña entra en el ámbito también del dominio de los monarcas aragoneses en sentido estricto, en 1323, a raíz de la conquista militar protagonizada por el infante Alfonso en época del rey Jaime II. Los derechos de conquista habían sido recibidos anteriormente, en 1297, pero es en 1393 cuando se materializan con un dominio efectivo. Un dominio que, por cierto, se va a prolongar a esta época moderna sin prácticamente solución de continuidad, porque, a diferencia del resto de territorios mediterráneos, Ferdeña no salió, o al menos no por voluntad de los soberanos aragoneses, no salió, como decía, de su propio dominio. Y por último, Nápoles, que se incorpora también, o se une al resto de territorios, en 1442, merced a la conquista liderada por Alfonso V el Magnánimo. Permanece durante esos 16 años vida de Alfonso V el Magnánimo para iniciar, a partir de 1458, un periplo particular, una historia propia en manos de una dinastía cerrante de Nápoles, hijo, en principio, hijo ilegítimo, de hecho, de Alfonso V el Magnánimo. Nápoles volvería a entrar en la órbita de la monarquía hispánica en época de los reyes católicos y a raíz de las conquistas, o de la conquista liderada por el gran capitán en 1504. Como vemos, por lo tanto, es un conglomerado heterogéneo de territorios que, bueno, pues se van incorporando de forma más o menos progresiva a lo largo del tiempo a ese espacio de soberanía que sería, bueno, pues, el dominio de los soberanos de la corona de Aragón. Bien, a continuación, a lo largo de la presentación me voy a centrar, voy a tratar de explicar, bueno, pues, tres de los rasgos principales que, de alguna manera, bueno, pues, nos permiten comprender todo este complejo proceso histórico desde un punto de vista no solamente del poder real, ni siquiera de la secuencia de los acontecimientos, sino también, bueno, desde el punto de vista de la implicación o de la participación del conjunto, digamos, de la sociedad de la corona de Aragón. Para ello, he acotado tres problemas principales o tres rasgos, como decía, principales. La implicación conjunta e integrada de todas las fuerzas sociales y estados de la corona, en primer lugar. A continuación, me centraré en subrayar el liderazgo de la monarquía y la dirección asumida por la clientela regia, sobre todo en las operaciones de conquista y las fases de colonización. Y, por último, comentaré también con algo de detenimiento las consecuencias sociales, económicas y culturales que se reflejaron no solamente dentro de la propia corona de Aragón Ibérica, ni siquiera en los territorios conquistados, sino también a escala de todo el Mediterráneo occidental. Bien, en primer término, cuando hablamos de la implicación conjunta e integrada, como señalaba, de todas las fuerzas sociales y estados de la corona, hemos de tener en cuenta que las operaciones llevadas a cabo en cada uno de los territorios que hemos mencionado afectaban, inevitablemente, a la soberanía del rey. Es decir, en definitiva, lo que estaba en juego en cada uno de estos contextos era la ampliación cuando se trata de una conquista o, en el caso de que se trate de sofocar alguna revuelta, rasgo especialmente importante en Cerdeña, que durante prácticamente todo el siglo XIV y parte del XV estuvo en permanente estado de sublevación. Bueno, dado que lo que se trata es de salvaguardar el poder real o, mejor dicho, la soberanía del rey, es lógico o es consecuente que sean el conjunto de sus súbditos y vasallos y también de todos los territorios de la corona quienes se impliquen en cada una de estas empresas. Evidentemente, es la monarquía el principal agente interesado en ello, le interesa contar con todos porque, en definitiva, se está salvaguardando su interés, pero también a cada una de las partes, es decir, simplificando, a catalanes, aragoneses o a valencianos, les interesa que quienes respondan o quienes deban ser convocados para responder a esta necesidad sean todos en igualdad de condiciones dado que, si no, se estaría llevando a cabo algún tipo de abuso. El testimonio más elocuente sobre la aplicación de este principio o de esta lógica perdón, el testimonio más elocuente decía, nos lo proporcionan las actas de las Cortes de Barcelona de 1379 y, en concreto, una alocución emitida conjuntamente por los representantes del realengo, de las villas y ciudades de un lado, junto con los representantes del brazo eclesiástico. Ellos sostuvieron en aquel momento que, bueno, como dice el texto y traduzco solamente los fragmentos subrayados, dice, bueno, como esta operación, estamos en 1379, en la planificación de una de las campañas para sofocar una revuelta en Cerdeña, le dicen al rey, bueno, como sea o como de lo que se trata es de reintegrar o de conservar su corona, es decir, su dominio sobre la isla de Cerdeña, es obligatorio, deben ayudar el resto de los territorios y de las tierras que forman parte de su soberanía y dicen más adelante que cada uno de ellos, según sus facultades, según sus propias posibilidades, en cada uno de dicho reino. Esta reivindicación que hacen aquí los miembros, como decía, del brazo eclesiástico y del brazo de las villas y ciudades de Cataluña, en realidad no era ninguna novedad, simplemente de lo que se trataba era de subrayar una lógica que, insisto, se venía reproduciendo desde el comienzo, desde el momento en el que se había llevado a cabo la conquista de la isla de Cerdeña. El análisis desde el punto de vista cuantitativo de la fiscalidad extraordinaria, es decir, de los subsidios económicos solicitados por el rey, negociados en las cortes o negociados en parlamentos también privativos en muchas circunstancias, en algunos casos, el análisis, como decía, cuantitativo de esta aportación por vía de la fiscalidad extraordinaria, subsidios, insisto, dirigidos a financiar las armadas del rey, nos permite comprobar cómo efectivamente los distintos estamentos, sobre todo el estamento real, no nos vamos a engañar, es decir, el común, las villas, ciudades, el realengo, los distintos estamentos, como decía, contribuyen económicamente siempre atendiendo al conjunto de los territorios de la corona. He puesto en pantalla las cantidades financiadas o, digamos, que sirvieron para financiar la conquista de Cerdeña y los porcentajes que representan teniendo en cuenta, como decía, la desigual distribución demográfica de cada territorio y, por lo tanto, la desigual contribución en términos estrictamente cuantitativo. Lo significativo es que, en adelante, en las sucesivas campañas que se afrontan, insisto, con este objetivo, bueno, pues la monarquía recurre a todos los territorios y todos los territorios van aportando necesariamente, bueno, pues en función, como decía, de su propio potencial demográfico y, en consecuencia, fiscal. También, los datos de 1368 reflejan esta práctica y, por último, ha escogido la campaña de 1371, aunque también se podrían añadir, bueno, pues algunas más centradas en Cerdeña para 1376, 1383, aunque finalmente estas últimas pues no pudieron llevarse a cabo como al rey le hubiera gustado. Esta lógica, como decía, o este principio de recurrir conjuntamente a todos los territorios está siendo documentado también actualmente para las campañas de Nápoles del siglo XV, para la financiación de esas campañas lideradas por Alfonso el Magnánimo a partir de 1420. Concretamente, Alessandro Silvestri, un investigador, un reputado investigador siciliano actualmente vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la institución Mila y Fontanals, está, bueno, pues visibilizando o está sacando a la luz cómo en esas campañas insisto, entre 1420 y 1442 Alfonso el Magnánimo recurre a todos los territorios de la corona e incluso al reino de Sicilia que, por cierto, el reino de Sicilia es el que más contribuye económicamente para la incorporación del reino de Nápoles a la corona finalmente en 1442. Bien, en segundo término señalaba en la introducción que me interesa centrarme específicamente en un aspecto también ampliamente desarrollado por la historiografía reciente y que ha revelado elementos importantes para, como decía, observar en plano desde un punto de vista social y económico las consecuencias de esta política de expansión territorial en el Mediterráneo. Me refiero al liderazgo asumido por la monarquía es evidentemente el soberano de la corona quien se erige como no solamente el líder de cada una de las campañas de las operaciones militares sino también el artífice máximo de esta política de expansión territorial. Pero a su vez ello implica que junto con la monarquía encontramos a un sector destacado de la aristocracia del conjunto de la corona que asume la dirección de cada una de estas empresas y también y en consecuencia digamos la tarea de incorporar a la administración central a la administración regia los territorios que van siendo incorporados como decía a lo largo de los siglos XIV y XV. Seguramente entre los testimonios más bueno pues más visibles y por qué no también más citados de este hecho encontramos el elemento simbólico y particularmente aquellos aspectos evidentemente simbólicos culturales recogidos por las grandes narraciones por los grandes relatos cronísticos en los que se da cuenta de las campañas de conquista. Escogido para bueno pues para subrayar este hecho este conocidísimo pasaje de la crónica de Bernard de Esclod según el cual bueno Roger de Lauria uno de los almirantes de las armadas de Pedro el Grande y posteriormente uno de los protagonistas de las guerras de Sicilia entre 1282 y 1302 bueno pues el cronista Bernard de Esclod ponía en boca de este de Roger de Lauria esa conocida afirmación según la cual pues a finales del siglo XIII ni siquiera los peces que navegaban por el Mediterráneo que nadaban por el Mediterráneo se atrevían a salir a la superficie sin llevar en su cola el señal real es decir las barras que distinguen a los monarcas a los soberanos de la corona de Aragón de esta manera se está bueno señalando directamente el papel protagonista de la monarquía en esta serie de operaciones y en cada una de estas conquistas igualmente los propios narradores los propios cronistas en definitiva incluyen en sus propios relatos otra serie de referencias igualmente emblemáticas igualmente significativas de este hecho he escogido también otra que se centra en este caso en los en el episodio inmediatamente posterior a la definitiva conquista de la ciudad de Cayari en época de Jaime II una ciudad que había sido asediada durante bastantes meses una campaña durísima según relata Ramón Montané en su crónica y que cuando finalmente la fortaleza es se rinde podríamos decir de hecho las autoridades pisanas que entonces la gobernaban bueno deciden capitular ante el ejército de la corona de Aragón a continuación bueno pues lo primero que se hace es elevar los estandartes elevar bueno pues el emblema o el señal real al que antes nos referíamos y en aquel momento dice Ramón Montaner dice al final del fragmento que la vista del castel de Cayer de la fortaleza de Cayer y con los estandartes del rey de Aragón dice bueno pues era la vista más bella que antes cualquiera había podido ver anteriormente bueno al menos cualquiera de los que querían bien a la casa de Aragón y que bueno pues por oposición pues evidentemente provocaba el malestar o la desazón entre los enemigos entre los contrarios a dicho a dicho linaje este tipo de episodios como decía subrayan tienen como finalidad subrayar el liderazgo de la monarquía y el protagonismo perdón de los propios soberanos en cada una de estas empresas sin consecuencia en el proyecto de expansión de la corona cabría señalar que esto no es solamente una retórica no es exclusivamente digamos una una representación trasladada a través en este caso de relatos o de crónicas sino que los soberanos bien en persona la mayoría de las veces en persona o bien delegando su función en el heredero de la corona asumieron realmente bueno pues personalmente la dirección de las armadas dirigidas bien a la conquista de los territorios o bien a sofocar las revueltas que amenazaban realmente su poder en cada uno de estos estados la lista es la lista digamos de conquistas y de campañas sucesivas prácticamente no arroja ninguna excepción a esta norma encontramos en primer término a Pedro el Grande en las vísperas sicilianas encontramos al infante y heredero Alfonso el heredero de Jaime II en la conquista de Sicilia encontramos al rey Pedro el Ceremonioso en 1354 en la campaña para sofocar la revuelta del juez de Arborea en Cerdeña en este caso incluso como había ocurrido también anteriormente con la propia reina y la familia real encontramos en Cerdeña alguna intervención en la que son otros agentes en quienes delega al rey Pedro Martínez de Luna en el 68 Walter Benedict un mercenario inglés en el 71 de nuevo encontramos al infante Martín el futuro Martín el humano en la conquista de Sicilia de nuevo en 1396 y por supuesto Alfonso el Magnánimo en Nápoles desde 1420 y con mayor claridad a comienzos de los 40 cuando culmina verdaderamente con la conquista de este reino es Alfonso V el Magnánimo seguramente quien lleva al paroxismo la escenificación del protagonismo y del liderazgo de la monarquía en las campañas de expansión por el Mediterráneo la imagen que tenemos en pantalla corresponde como seguramente muchos de ustedes ya habrán reconocido a la entrada del gran palacio y sobre todo fortaleza de Castelnuovo de Nápoles que ordenó remodelar Alfonso el Magnánimo y sobre todo con lo que respecta a esta entrada este magnífico arco que se encuentra en la fachada principal en el acceso principal al castillo que ordenó construir en este caso Alfonso el Magnánimo esta imagen que se centra en el friso principal sobre la entrada como decía está acompañada de dos inscripciones que dan cuenta de la imagen que el soberano quería dar de sí mismo a raíz de la conquista de la ciudad y del reino en ella se identifica y leo sencillamente la traducción como rey de España de Sicilia e Italia Pío Clemente e Invicto y a su vez en la inscripción en este caso superior se denomina a sí mismo Alfonso el Primero entre los reyes y dice construyó este castillo lo que estamos viendo en este magnífico relieve que por cierto es algo posterior al momento de la conquista si Alfonso entra en Nápoles la conquista o la derrota definitiva de la ciudad se produce en 1442 el rey entra majestuosamente y ceremonialmente en 1443 y esta representación se elabora ya en la década de 1450 lo que se está representando es un desfile triunfal un triunfo a la manera de los antiguos Césares del rey precisamente para bueno haceros ostentación para representar lo que es una auténtica procesión laica absolutamente majestuosa esa entrada y esa toma de posesión sobre la ciudad y como decía sobre el reino esta representación tampoco es un gesto fantasioso ni tampoco es un recurso estrictamente visual sino que de alguna manera está inmortalizando una ceremonia que había tenido lugar realmente en 1443 como decía cuando el rey y su entorno organizaron una gran entrada triunfal en la ciudad donde efectivamente el rey entró en Nápoles sobre un carro tirado por cuatro caballos blancos adornados con los emblemas o los colores de su dinastía de su casa la Trastámara el rey portaba un cetro estaba acompañado además de simbología netamente caballeresca esa llamita que se ve a los pies del rey es un fuego una llama que alude a la leyenda artúrica del sitio peligroso el cual únicamente puede ser ocupado por alguien que ostente la virtud y esto está directamente señalando la virtud del rey las personas representadas aluden de un lado a los burgueses de Nápoles que estarían detrás del rey por delante del mismo los propios caballeros del monarca es decir esa ceremonia cívica y absolutamente majestuosa es la que se traslada a la entrada del palacio del castillo mejor dicho de Alfonso V en Nápoles y que supone la culminación de un proyecto de expansión territorial que había tenido lugar durante los años anteriores pero los reyes evidentemente no dejan de ser la punta de lanza de todo un entramado social bien integrado y absolutamente volcado o en buena manera volcado a este tipo de empresas los reyes se hacen acompañar o de alguna manera responden también a iniciativas que emanan de las propias élites de los propios grupos dirigentes de la corona de Aragón y me refiero en este caso a la corona de Aragón ibérica a la corona de Aragón cismarina decía hace un momento que los soberanos bueno pues se hacen acompañar y de alguna manera quien asume el liderazgo digamos quien comparte la dirección de estas empresas son un sector muy destacado de la propia aristocracia feudal que tiene una vinculación directa con el rey generalmente a través de la propia casa real es decir aquellos cargos y oficios que mantienen un contacto más estrecho con el rey y por lo tanto son bueno quienes tienen prioritariamente la confianza del monarca y gozan de mayores cuotas de poder a escala del conjunto de la corona el estudio de la implicación aristocrática en las armadas de la monarquía nos permite identificar en buena parte a bueno pues a quienes asumen como decía esa dirección de los ejércitos y también al modo en que estas personas se involucran se movilizan militarmente para llevar a cabo estos propósitos lo que tienen en pantalla es una carta remitida en este caso por el infante Alfonso el futuro rey Alfonso IV en 1323 en vísperas de la movilización y el reclutamiento militar que tenía como finalidad llevar a cabo la conquista material del reino de Cerdeña en esta carta después de haber movilizado haber reclamado la presencia de un amplio elenco de miembros de la nobleza catalana valenciana aragonesa el rey mejor dicho el infante en este caso definitivamente les dice el lugar donde tienen que reunirse y el momento en el que tienen que llevarlo a cabo como ven en la transcripción y en las partes en negrita que he señalado ahí el infante les llama la atención a vosotros a todos los varones y caballeros que venís con nosotros o que vais a venir con nosotros o con nos en nuestro feliz viaje a Cerdeña por cierto cada una de estas campañas siempre son denominadas en las fuentes como viaje generalmente felices en el sentido de que bueno las perspectivas son halagüeñas o en principio deben ser siempre positivas y les cita para que se reúnan en el porfangos que es el puerto entonces era el puerto de la ciudad de Tortosa finalmente la expedición partió algunas semanas más tarde de lo que estaba previsto en esta carta pero el sistema queda suficientemente plasmado en estas en estas líneas dicha comunicación fue dirigida a 124 miembros como decía de los más destacados linajes de la corona y esos 124 miembros a su vez debían contar con otros varones con otros caballeros para conformar una armada cuyas dimensiones en aquel momento rondaban los mil hombres de armas he señalado aquí algunos de ellos de los que aparecen directamente a pie de la carta anterior como destinatarios de la comunicación Rodrigo de Aonés Ato de Foces Inquel de Gurrea Martín López de Rueda Hirao Abarca o Ramón de Perellós pero ya digo que la lista se puede prolongar hasta nada menos que 124 nombres si hacemos un análisis también muy sucinto y de hecho no me voy a detener demasiado en este aspecto más allá de señalar cualitativamente algunos datos decía si hacemos un análisis sobre la implicación del conjunto de linajes nobiliarios de la corona en cada una de estas campañas algo que se ha realizado para el reino de Valencia en el siglo XV y que yo mismo tuve ocasión de hacer hace no mucho para el reino de Aragón en lo que tiene que ver con la implicación de la nobleza aragonesa en la conquista de Cerdeña de un lado y de otro lado en la campaña para someter la revuelta del juez de Arborea en 1354 también en la isla de Cerdeño y en el análisis de la implicación nobiliaria centrándonos en Aragón en cada una de estas dos campañas arroja unas cifras yo creo que bastante significativas de bueno hasta qué punto la clase feudal la aristocracia feudal del reino de Aragón bueno correspondió a las demandas de la monarquía y vio de alguna manera en la implicación en este en este tipo de campañas bueno pues una oportunidad de promoción social en 1323 y en 1354 la integración de la alta nobleza arroja bueno pues las cuotas que ven en 1323 encontramos a 20 de los 31 linajes de la alta nobleza implicados en 1354 a 14 de esos 31 linajes si nos vamos a continuación a la media nobleza a la nobleza de caballeros infanzones más más amplia evidentemente que la de ricos hombres y varones del caso anterior encontramos también una implicación verdaderamente notable en 1323 nada menos que 118 linajes de un corpus trabajado de 225 es bueno es una participación importante significativa como decía en 1354 con unas fuentes documentales peores por cierto se han podido documentar nada menos que 73 de esos 225 seguramente si dispusiéramos de más material documental para este segundo caso podríamos ampliar la muestra en cualquier caso las cifras son significativas como decía de esa voluntad de integración del sector aristocrático de la corona bien llegados a este punto y antes de pasar al tercero de los apartados cabría preguntarse bueno pues qué objetivos compartía en cierta manera la aristocracia feudal para implicarse en las campañas del rey o en las armadas para la conquista de territorios en el Mediterráneo la retribución o las perspectivas de progresión que la aristocracia mantenía y atesoraba a la hora de llevar a cabo este tipo de campañas son muy amplias encontramos desde el beneficio bueno el hecho de recibir dominios señoriales rentas o incluso cargos en destino es importante pero no es lo más importante encontramos también con una representatividad bastante mayor la voluntad de obtener cargos rentas u oficios en el lugar de origen o en la casa del rey algo que tiene una importancia bastante mayor y sobre todo encontramos perspectivas de enriquecimiento a través de galardones en forma de donación económica de hecho el análisis de las distintas formas de retribución realmente obtenidas por la aristocracia que se implica en este tipo de empresas indica que el Mediterráneo fue observado por los grupos dirigentes de la corona de Aragón como un territorio de servicio es decir no como un fin en sí mismo dado que aquello que se obtenía a cambio de la implicación en las armadas de la monarquía no eran tanto beneficios derivados del dominio en X o del dominio en Z sino que eran beneficios plasmados dentro de sus propias carreras de progreso social o de promoción social y económica en sus propios territorios de origen y ello implicaba como decía el hecho de recibir un cargo de recibir un oficio de recibir una renta o sencillamente de recibir una donación económica y posteriormente continuar digamos con su vida en su lugar de origen los testimonios de este tipo de pautas sociales los encontramos absolutamente en todos los territorios cismarinos de la corona pero he escogido para visualizarlo uno de ellos al que recurro habitualmente y que me parece muy significativo de la idea que pretendo subrayar se trata en concreto de una reclamación o de una queja puesta por un miembro de la media nobleza aragonesa por Gil Martínez de Undués ante las cortes de Zaragoza de 1398 en ella Gil Martínez de Undués se quejaba de que el rey anterior Juan I le había privado de la alcaidía del castillo de Sos situado en las cinco villas aragonesas cerca de la frontera con Navarra el argumento que Gil Martínez de Undués exponía ante las cortes para que fuera revertida esa decisión del rey y permitirle por lo tanto recuperar su alcaidía era que aquel cargo en realidad había sido legado a uno de sus antepasados porque aquel de sus antepasados había participado en la conquista de Cerdeña y como gratificación o como agalardón el rey le había entregado aquella alcaidía desde entonces había permanecido en su familia y solamente de manera ilícita Juan I le había privado de ella es decir no solamente había tenido lugar aquella donación según el caballero cosa que sabemos que es verdad por otras fuentes sino que además había quedado en la memoria en su memoria bueno pues a modo de currículum el motivo por el cual su familia disfrutaba de este cargo es un ejemplo decía entre los muchos que se pueden citar y de hecho bueno pues este comportamiento esta pauta que observamos entre la aristocracia o en su relación con la monarquía no era un secreto es decir no se trata de de una especie de comportamiento ilícito bueno de un tipo de algún tipo de prevaricación no estaba perfectamente calculado y todo el mundo sabía que el objetivo principal de colaborar con el rey era ese lo que tienen en pantalla la imagen que estamos viendo ahora mismo de hecho es el inicio de un documento datado en 1355 bueno finales de 1354 en el que bueno lo que estamos viendo es la transcripción en realidad de ese documento realizada por el cronista aragonés Diego José Dormer a finales del siglo XVII el documento original como se puede ver en esta transcripción del cronista aragonés bueno pues pretendía reunir la lista de todos aquellos nobles caballeros ciudadanos es decir de todos aquellos que después de la victoria de Pedro el Ceremonioso en Alguer en Alguero contra el juez de Arborea bueno pues permanecieron con el rey en la isla y como consecuencia de ello de su participación y de su permanencia se tomó nota de todos sus nombres en vistas a otorgarles un galardón a corto plazo y dice el documento si no a ellos porque algunos murieron pues a sus familias porque la cuestión era que el galardón tenía que producirse sí o sí la lista incluye no aparece en la imagen pero la lista incluye hasta 482 nombres que incluye pues eso no solamente miembros de la nobleza sino también ciudadanos o personas del común que se habían involucrado también en la armada es el sistema al que antes me refería cuando decía que bueno pues el Mediterráneo no deja de ser un escenario de servicio más que un objetivo en sí mismo y no me resistía a citar otro de los testimonios de esta práctica que remite en este caso no a la obtención de un beneficio propiamente material político podríamos decir o social sino un beneficio en términos de capital simbólico es decir de hasta qué punto el hecho de involucrarse junto con la monarquía en estas empresas suponía realmente algo de lo que presumir algo de lo que hacer ostentación y por lo tanto algo que repercutía en la honorabilidad del propio linaje el fragmento que tienen en pantalla es forma parte de una carta remitida por Pedro el ceremonioso en el que en la que perdón bueno pues el rey participa o decide en virtud de una aclamación también que había recibido se implica en una causa judicial contra un caballero catalán llamado Ramón de Monsonís este Ramón de Monsonís estaba siendo encausado por una serie de crímenes que no se citan en la carta pero el rey después de que hubiera sido reclamado para ello el rey se involucra en la causa y apunta dice en descargo del acusado dice ojo porque sabemos a ciencia cierta que el abuelo del encausado de Ramón de Monsonís mató a un hermano suyo en Sicilia hace mucho tiempo porque ese hermano suyo había tenido la osadía de decir que el rey de Sicilia valía más era mejor tenía bueno pues estaba en un nivel superior digamos de prestigio que el propio abuelo del rey es decir que Jaime segundo de Aragón el hecho de que este tipo de historias este fratricidio permanezcan en la memoria familiar lleguen a oídos del rey y sean utilizables digamos en contextos incluso jurídicos deja bien a las claras a mi modo de ver hasta qué punto involucrarse en las campañas del rey en el Mediterráneo constituía un capital simbólico de primer nivel y absolutamente preciado e irrenunciable para el conjunto de los linajes nobiliarios de la corona bien y entramos ya en la tercera de las bueno de esos rasgos principales en los que me quería centrar y que de alguna manera explican como decía este proceso más o menos discontinuo de conquistas y de bueno integración de territorios o de estados mediterráneos a espacio de soberanía de los reyes de la corona de Aragón en tercer lugar como decía me gustaría centrarme en algunas de las consecuencias más propiamente sociales y económicas pero también culturales de la expansión de la corona y en primer lugar me gustaría señalar dos aspectos quizá más apegados al ámbito económico más estrictamente materiales pero que no podemos soslayar de ninguna manera porque como decía al comienzo claro llevar a cabo una conquista de un país en definitiva de una gran isla como es Cerdeña o Sicilia evidentemente requería de un volumen de recursos muy importante lo hemos visto en el plano fiscal en el que no me detendré de nuevo sino que además o mejor dicho requería en el plano fiscal y requería también en el plano logístico fíjense para que una armada que podía estar compuesta por varias decenas de galeras de embarcaciones de todo tipo y por varios centenares de hombres de armas para que una de estas armadas pudiera llevar a cabo su objetivo en ocasiones será preciso contar con prácticamente todos los recursos logísticos y de navegación del conjunto de la corona sabemos que las campañas contra la isla de Cerdeña en 1323 y en 1354 y la campaña dirigida contra la isla de Sicilia en 1396 provocaron que toda la vía fluvial del Ebro es decir todo el río Ebro que constituía una vía fluvial desde la plena Edad Media en el sentido de que circulaban sobre el río continuamente era un río navegable como lo era de hecho hasta no hace demasiadas décadas hasta finales del siglo pasado prácticamente y circulaban por ahí grano cereal fundamentalmente trigo hasta Tortosa y de Tortosa viajaba a otras ciudades de la corona y también madera o lana que era una de las principales materias primas que se exportaban desde Aragón hacia el Mediterráneo pues bien en el momento en el que una de estas grandes armadas se movilizaba era preciso poner al servicio del abastecimiento de la armada las embarcaciones que habitualmente circulaban por el Ebro y sobre todo mantener limpio el cauce del río para favorecer este abastecimiento madera para construir galeras y sobre todo cereal panificable trigo para fabricar las tortas que servían de alimento a quienes se enrolaban en las galeras sabemos incluso que en uno de estos contextos al menos en 1354 todas las barcas que iban a abastecer la armada tenían que portar el señal del rey para visibilizar para dejar claro que se trataba de algo que estaba puesto al servicio del rey y que en aquel momento de alguna manera era intocable también por ello si nos vamos de lo anterior hacia el exterior evidentemente Barcelona Valencia Palma de Mallorca y el resto de las ciudades del litoral mediterráneo contaban tenían que contar desde el inicio digamos con un plus de sacrificio para favorecer los objetivos del rey y de hecho los mercaderes los patrones de nave los agentes más directamente implicados en el comercio mediterráneo a menudo tuvieron bueno pues como decía que invertir o poner sus propias embarcaciones al servicio de la armada del rey o directamente ver condicionada su actividad comercial por este tipo de actuación en este sentido fíjense sabemos que a partir del reinado de Alfonso IV a finales del reinado de Alfonso IV en el primer tercio del siglo XIV las ciudades de Barcelona y de Valencia recibieron un privilegio denominado en las fuentes como el Vivelgratia que les permitía legítimamente capturar cereal de aquellas embarcaciones que considerasen oportuno con objeto de garantizar el suministro de trigo a cada una de estas ciudades claro en un contexto mediterráneo en el que muchas veces bueno pues la situación de guerra hacía peligrar el abastecimiento en las grandes ciudades costeras bueno pues las élites de estas ciudades generalmente mercantiles se vieron dotadas de este recurso para garantizar de alguna manera su propia subsistencia esto en lo que tiene que ver con el plano económico son dos aspectos como señalaba bastante significativos y por otra parte claro todo ello tiene que ver con la propia corona de Aragón pero ¿qué pasa a escala mediterránea? ¿qué pasa con el resto de estados que de una manera u otra se ven afectadas por la expansión territorial? simplemente señalaré dos ejemplos que me parecen también bastante significativos el primero de ellos tiene que ver con la gran compañía Almogábar aquella encabezada en origen por Routier de Flor y su relación con el imperio bizantino como seguramente muchos de ustedes saben durante el periodo de guerras en Sicilia a partir de 1282 y sus posteriores secuelas hasta la paz de Caltabelota de 1302 una buena parte de las fuerzas que sostuvieron o en las que se apoyaron mejor dicho los soberanos de la corona de Aragón fueron una serie de compañías mercenarias conocidas como los Almugábares cuya forma de combatir era un tanto singular a tenor de cronistas como el propio Ramón Muntaner y que bueno después de haberse firmado definitivamente la paz en 1302 quedaron de alguna manera desocupadas estas compañías insisto mercenarias iniciaron un periplo por el imperio mejor dicho en ayuda o en apoyo fueron contratadas por el imperio bizantino para salvaguardar de alguna manera los intereses territoriales del propio imperio frente a los ataques turcos prioritariamente entre 1302 y 1311 las compañías o la gran compañía Almugábar encabezada primero por Roger de Flor después por Berenguer de Entenza por el propio por otros miembros de la de la aristocracia catalana Jiménez de Arenós procedente de Valencia y otros grandes nombres de los varones como decía de la corona de Aragón participaron de cada una de estas acciones en defensa del imperio bizantino y no solamente cumplieron sus objetivos digamos geoestratégicos frente a los ataques turcos sino también llevaron a cabo unas auténticas acciones de rapiña de extorsión y de ataques también contra la propia población bizantina cada una de estas campañas o cada una de estas batallas y también las acciones un tanto extremadamente violentas en algunos casos fueron narradas por Ramón Muntaner y han sido evocadas de distintas maneras también por la literatura o por la investigación citaba este caso porque a partir de 1311 y después de un periplo absolutamente repleto de acontecimientos en el que no me detendré a partir de 1311 esta gran compañía catalana de los almugábar se hicieron con la titularidad o con el poder de un ducado como es el ducado de Atenas del cual expulsaron al último de sus duques de origen franco y lo pusieron digamos bajo la titularidad o bajo la soberanía del entonces rey de Sicilia Federico III de Tinacria pariente a su vez de los soberanos de la corona de Aragón y este hecho este dominio del rey de Sicilia sobre el ducado de Atenas permitió que un par de generaciones más tarde en pleno reinado de Pedro el ceremonioso y en virtud de su propio matrimonio con Leonor de Sicilia ese ducado de Atenas junto con el contiguo de Neopatria pasara a formar parte de los dominios del rey de Aragón del soberano de la corona en este caso Pedro el ceremonioso en un intervalo bastante breve por cierto entre 1377 y 1385 el imperio bizantino evidentemente vio mediatizada su historia por la acción en definitiva de esta gran compañía Almugábar y por otro lado el segundo caso que me gustaría citar es el de la propia república de Pisa Pisa controlaba el sur de la isla de Cerdeña y particularmente la gran fortaleza de Castel di Castro la fortaleza de Kayari y su puerto lo hacía en 1323 desde hacía aproximadamente un siglo y hasta entonces nada menos que el 40% de los ingresos ordinarios del comune de Pisa una de las grandes repúblicas italianas de las grandes repúblicas marineras tenía o estaba o procedía directamente de la plaza de Kayari de la ciudad de Kayari en concreto de su puerto con la conquista de la corona de Aragón en 1323 y la definitiva marcha del poder pisano dos o tres años más tarde Pisa esa gran república italiana perdió su principal fuente de ingreso de tal manera que fruto como consecuencia de este hecho la propia élite pisana un núcleo social fuertemente centrado en el comercio mediterráneo a larga distancia tuvo que reorientar sus intereses estratégicos centrándose en un comercio mucho más interior mucho más a corto plazo fue perdiendo presencia en el escenario italiano y evidentemente mediterráneo y bueno pues al cabo de unos 70 años en 1406 fue definitivamente incorporada por la pujante por la todopoderosa podríamos decir ciudad de Florencia y Pisa se convirtió en Pisa y su contado se convirtieron digamos en un elemento más dentro del gran dominio florentino que se convirtió en hegemónico dentro de ese escenario italiano Bien y para ir terminando y en lo que tiene que ver con las consecuencias culturales hay un aspecto que quizá alguno de ustedes conozca y que bueno me parece bastante significativo también en este caso no de las consecuencias ni sobre la corona ibérica ni sobre otros estados mediterráneos sino sobre los propios territorios en este caso de Cerdeña los propios territorios sometidos a la soberanía de los monarcas aragoneses se trata y lo que tienen en pantalla es una respuesta la respuesta emitida por Pedro el Ceremonioso al comune de Alguero de la ciudad de Alguer en 1355 en la que bueno pues el rey a solicitud del propio comune les decía cuáles eran los elementos emblemáticos o heráldicos que debían asumir para hacerse distinguir a sí mismos y esos elementos dice el rey la señal que el rey quería que asumieran a perpetuidad era bueno una señal real las cuatro barras de la mitad del emblema hacia arriba y en la mitad inferior del emblema que el rey les estaba describiendo decía bueno pues unas olas de mar y una rama de coral erecta una rama de coral erguida dentro de ese cuartel pues bien esta descripción incluida en esta carta remitida por el Ceremonioso es la que constituye de hecho o la que se ajusta todavía hoy al estema al escudo de la ciudad de Alguero en Italia estábamos hablando decía de una carta del año 1355 y ya para concluir entre las consecuencias culturales es yo creo que también inevitable recurrir al bueno o señalar la importancia que tuvo la corte humanística evidentemente en el campo de prácticamente todas las artes conocidas la corte humanística del rey Alfonso V en la ciudad de Nápoles no solamente de Alfonso el Magnánimo sino también de sus sucesores de esa dinastía privativa del reino de Nápoles que se inició y tuvo una vida relativamente breve después de Alfonso el Magnánimo durante el reinado de Ferrante I la corte napolitana destacó sobre todo por congregar a una serie bueno de individuos de varones tremendamente cultos y citaré únicamente a Bartolomé Faccio en el campo de la historia cuya obra magna la la rerum gestarum adeponsi las gestas la narración de las gestas de Alfonso el Magnánimo para la conquista de Nápoles constituye una de las obras seguramente más emblemáticas de la historiografía del siglo XV y que ha sido recientemente traducida y editada por Ana Isabel Magallón o sin ir más lejos la capilla musical que reunía a más de 20 músicos en Castelnuevo y que contaba con los instrumentos seguramente más sofisticados de la época parte de las partituras de las composiciones interpretadas en aquella capilla de hecho se han conservado hasta la actualidad y todavía hoy pueden ser interpretadas entre otros por un por el grupo Micrologus de origen napolitano y que se dedica a interpretar y a grabar tienen un disco magnífico que les invito a buscar Napoli Aragonese a continuación titulado Aragón en Nápoles donde interpretan alguna de estas piezas que se tocaban entonces en la capilla de Alfonso el Magnánimo y de Ferrante I son tan solo algunas pinceladas como decía del ambiente humanístico que se gestó en aquel momento y que pervivió evidentemente a partir de entonces no solamente en Nápoles sino también a escala de todo el Mediterráneo Bien y para terminar y a modo de conclusión me gustaría subrayar bueno pues tres ideas que a mi modo de ver bueno pues pueden sintetizar bastante bien este fenómeno que habitualmente enunciamos como decía de manera sintética o de manera abreviada bajo esa denominación de la expansión mediterránea de la corona de Aragón la primera de estas ideas es que no se trata de un proyecto único ni tampoco de un proceso lineal sino que más bien es la concatenación de una serie de actuaciones distintas evidentemente relacionadas entre sí en el sentido de que cada una de ellas pervive en la memoria y a su vez sirve para legitimar a las siguientes pero cuya perspectiva no puede ser analizada únicamente como una forma o es una perspectiva teleológica en absoluto como hemos visto de hecho y paso a la segunda conclusión el mapa de un mediterráneo prácticamente integrado por la corona de Aragón es hasta cierto punto engañoso lo es porque como hemos visto los distintos territorios salvo quizás Cerdeña que es el único que pervive durante toda la baja edad media desde 1323 bueno pues van entrando y saliendo y van teniendo historias propias digamos en virtud también de dinastías creadas al efecto al frente y para gobernar esos territorios no será de hecho hasta el periodo o hasta el momento en el que se configure la monarquía hispánica a finales del siglo XV y ya durante el siglo XVI cuando todos esos territorios pervivirán de manera continuada bajo una misma soberanía en manos como decía de esa monarquía hispánica y sobre todo y en tercer lugar me gustaría destacar que detrás de todas estas operaciones detrás de todo este proceso encontramos una clase feudal ese sector de la aristocracia de la corona en permanente pugna podríamos decir con la monarquía y también entre sí misma entre ellos mismos cada uno de estos linajes por ampliar sus fuentes de ingresos y en definitiva también sus propias fuentes de prestigio y de promoción social y para ello era vital incluir entre sus propias estrategias el involucrarse en las empresas de la monarquía porque era algo rentable lo era en todos los registros en plano material pero también simbólico y de hecho esa implicación permitió que muchos de estos linajes muchos de estos sujetos muchas de estas familias mantuvieran su estatus de superioridad y sobre todo promocionaran con el tiempo ganando cotas más altas servir al rey era fundamental para ello pero hacerlo además en la guerra y en este tipo de contextos lo era de forma todavía más ostensible y desde luego mucho más importante muy bien y hasta aquí mi presentación muchísimas gracias por su atención y estoy abierto a las preguntas que se puedan generar o a los comentarios que me puedan hacer gracias muchas gracias muchas gracias mario no sé si me oyes si si te oigo muchas gracias por por ese fascinante relato que nos has hecho que bueno que podríamos llevar mucho más lejos y que tendrá una una cierta continuidad en otra conferencia que tenemos prevista en este ciclo dentro de un par de veces sobre Cerdeña un reino de la corona de Aragón sobre todo en el periodo de la moderna yo te quería hacer un par de preguntas breves nos quedan unos 10 minutos de tiempo la primera es esos ejércitos que que se reclutan que sirven al rey en esta expansión mediterránea que dimensiones tenía estamos hablando de ejércitos grandes medianos pequeños cuán grandes son cómo se financian cómo se reclutan porque evidentemente el rey no había ejércitos permanentes imagino que que los nobles son los que tienen que dar la cara y aportar aportar recursos económicos y humanos hablamos un poquito de las armadas reales en esta en esta empresa en estas empresas el las dimensiones de los ejércitos de la corona de Aragón en cada una de estas en cada uno de estos contextos con los ojos del presente evidentemente son bastante modestas pero claro hay que contextualizar los siglos 13 y sobre todo 14 y 15 hasta qué punto estamos hablando de dimensiones modestas o no en términos absolutos nos movemos entre aproximadamente 800 hombres de armas siempre siempre los hombres de armas es decir la caballería pesada preferentemente es lo más fácil de documentar porque es lo que deja una mayor huella en las fuentes porque a los hombres de armas hay que convocarlos en primer término después hay que pasar revista uno por uno y hay muestras bastante completas por ejemplo para la campaña para la conquista de Cerdeña en 1323 y ello implica identificarlos junto con el número de caballos que aporta cada uno a veces con el listado completo de nombres de los combatientes deja un huella también a la hora de recibir las soldadas el salario que van cobrando bien diariamente o bien mensualmente es decir hay fuentes que nos permiten cuantificarlos de forma bastante precisa y como decía tenemos desde los aproximadamente 800 hombres de armas en Sicilia en 1282 hasta los 1500 en el caso de Cerdeña en 1354 las tropas del magnánimo en Nápoles desde 1420 son bastante más numerosas podemos hablar de 2000 hombres de armas es decir entre el millar los dos millares de hombres a caballo es una cifra ya bastante significativa ¿qué es lo que pasa con los combatientes a pie? que cuantificarlos es bastante más difícil bueno también hay que señalar que detrás de un hombre de armas no solamente hay un sujeto generalmente estos hombres de armas cuentan con una montura de apoyo y a veces incluso con dos o tres pages o personas que están para ellos y con ellos sirvientes ayudantes de alguna manera sí sí hay distintos términos que utiliza la documentación pero bueno son digamos hombres de apoyo ¿qué es lo que pasa como decía con los combatientes a pie fundamentalmente ballesteros? que es mucho más difícil documentarlos cuantitativamente quiero decir cuantificarlos documentarlos no se puede hacer porque aparecen también en todo tipo de registros pero hacer una establecer cuantitativamente cuántos son es más complicado solemos jugar con con cuotas es decir cada hombre de armas representa unos por ejemplo cuatro hombres a pie pero las fuentes no son demasiado explícitas al respecto aunque en cualquier caso ya digo que son habría que multiplicar varias veces el número de hombres a caballo para saber para estimar cuántos combatientes a pie podría haber las crónicas dan cifras de miles y miles y seguramente de manera exagerada pero las estimaciones a tenor de las fuentes administrativas nos llevarían en algunos contextos hasta los 10.000 u 11.000 hombres en total de los cuales la gran mayoría son evidentemente ballesteros combatientes a pie y a incluir también entre ellos la tripulación de las naves los remeros y este tipo de miembros del ejército que no son en sentido estricto combatientes estamos hablando de ejércitos bastante importantes en cuanto a su volumen Sí 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 ¿Y de dónde de cómo se reclutaban entre entre la sé que se desploraban los campos entonces es decir ¿qué efecto tenía esto en la llamamos la población civil porque no eran soldados permanentes imagínate? No no solamente no eran soldados permanentes sino que además digamos por la propia configuración jurídica institucional tanto en Aragón como en Cataluña no existía legalmente no existía una figura que amparase al rey para movilizar por la fuerza a los combatientes en este tipo de campaña otra cosa era que el rey de Francia o el rey de Castilla decidiera invadir la corona de Aragón y haya que defender el propio territorio entonces sí pero claro cada una de estas por eso distinguía también al principio entre los dos espacios si hay un peligro de invasión o una sublevación bueno sublevación no sé si decirlo así pero si hay un peligro territorial en la península ahí sí que hay una conscripción que obliga a movilizar en defensa del propio rey pero claro el ámbito mediterráneo no es exactamente igual por lo tanto el rey tiene que negociar la incorporación de los combatientes por supuesto los recursos económicos pero también la incorporación por eso decía que en el caso de la nobleza se recurre a los miembros digamos más cercanos a la casa del rey porque el rey no puede hacer valer el contrato feudobasallático el compromiso feudal original porque porque no se trata de defender nada sino de atacar más bien entonces lo que hace es negociar con los propios miembros de la aristocracia de su entorno de su propia casa y a través de contratos militares que a veces se reproducen en serie cada uno de estos miembros a su vez va convenciendo y negociando al resto ya digo que la actitud es positiva o es receptiva porque claro no involucrarte significa salvando las distancias una forma de automarginación y por lo tanto de no compartir los beneficios a priori de este tipo de campaña una vez conquistado el territorio tienen algunas algunas ventajas evidentemente claro las tienen tierras castillos efectivamente y si no es en destino porque la mayoría no la reciben en destino la reciben en su propio lugar de origen y qué pasa con los peones con los ballesteros con incluso los tripulantes de las naves bueno dado que no existe una obligación de llevar a nadie de movilizar a nadie lo que se hace es establecer sistemas de reclutamiento voluntario en las ciudades del litoral sobre todo en Valencia en Barcelona y en muchas otras pero también están documentadas en Zaragoza por ejemplo en los años 50 del 14 se crean las llamadas taulas de acordamento es decir una mesa con un par de notarios y unos músicos para llamar la atención buscando abrazos buscando a gente desocupada manderines de enganche que diría la lección exactamente y ahí acuden generalmente pues eso varones desocupados o con perspectivas de no sé o con ganas de conocer mundo y se reclutan y este sistema que lo conocemos también en Génova en Pisa en todo bastante común en todo el Mediterráneo es el que proporciona esa mano de obra para las armadas del rey a veces incluso contando con delincuentes porque claro ese desarraigo los tenemos incluso hoy en la legión francesa y la legión española eso ya lo conozco menos pero desde luego aquí muchas veces las tablas de acordamiento vienen acompañadas de medidas para de alguna manera proteger a las poblaciones de la gente que llega a reclutarse en ello Mario tenemos que dejarlo aquí se me quedan otras preguntas en el tintero mil gracias por colorearnos estas historias del Mediterráneo hoy ha sido una historia estupenda muchas gracias a vosotros que espero que despierte el apetito de saber más en nuestros oyentes y que sigan escuchándonos todavía nos quedan hasta el mes de julio unas cuantas historias más que contar enhorabuena por esta magnífica presentación y hasta pronto Mario muchas gracias hasta pronto gracias